Si yo digo que voy a entrevistar al más importante artista latino de la historia, pues a lo mejor alguien piensa que es una exageración. Pero si yo me pusiera a leer todos los premios que tienes, todos los discos que has vendido Luis Miguel, todos los países que has visitado, todos los conciertos que tú has dado, seguramente a lo mejor estoy en lo cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por esta entrevista tan deseada, he de decirte, por muchos de los espectadores, por la inmensa mayoría, por no decir todos, de este programa diario de Telecinco, que es Día a Día. Y nunca me dejan salir de casa y hoy afortunadamente he podido salir para sentarme aquí contigo, a quien admiro desde hace, pues desde aquella vez que tú no te acordarás, lógicamente, que viniste a un programa mío, cuando tú tenías unos cuantos años menos, en el año 89, un programa de televisión española. Cuando tú cantabas tirándote así del pelo. Sí, claro. Ese era yo. Ese mismo eras tú. Y te ponías la mano algunas veces con perdón. También ese era yo. También. Encantado, encantado de tenerte, encantado de estar en tu programa, encantado de hacer esta entrevista y saludar a todo tu público y a toda la gente que nos ve. Y muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Pues, gracias a ti, en primer lugar, como digo, como siempre, vienes a dar unos conciertos en España. Y ¿sabes qué pasa? Que hay una cantidad de gente celosa, tremenda, que dice, ¿y aquí por qué no viene? Solo Madrid, Barcelona y Benidorm. ¿Y se puede decir que tú has sido lo que tu padre, que fue un gran artista, hubiera querido ser? Pues espero. 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 Yo creo que el orgullo de un padre debe ser, este, es lo más anhelado, yo creo, por un hijo, ¿no? Que el padre se sienta orgulloso y la madre también, obviamente. Para mí sería algo muy importante el saber que tus padres están orgullosos de lo que has hecho. Antes he dicho, el más importante artista latino, pero no sé si en tu gran éxito y en traspasar tantas fronteras, tiene que ver que tú eres un latino también muy europeo, ¿no? De padre español y de madre italiana. Así es. Así es. Tengo la fortuna, yo diría, de haber vivido en muchos diferentes lugares del mundo. Por eso me considero una persona que soy ciudadano del mundo, ciudadano de este planeta, ¿no? Porque, la verdad, tengo un gran cariño por España. Lo siento, me corre en la sangre, lo siento. Tú empezaste con 12 años, cantabas y tu padre tocaba la guitarra, tu padre Luisito Rey. ¿Y se puede decir que tú has sido lo que tu padre, que fue un gran artista, hubiera querido ser? Pues espero, espero, espero. Yo creo que el orgullo de un padre debe ser, este, es lo más anhelado, yo creo, por un hijo, ¿no? El que el padre se sienta orgulloso y la madre también, obviamente. Para mí sería algo muy importante el saber que tus padres están orgullosos de lo que has hecho. Antes he dicho, el más importante artista latino, pero no sé si en tu gran éxito y en traspasar tantas fronteras, tiene que ver que tú eres un latino también muy europeo, ¿no? De padre español y de madre italiana. Así es. Así es. Tengo la fortuna, yo diría, de haber vivido en muchos diferentes lugares del mundo. Por eso me considero una persona que soy ciudadano del mundo, ciudadano de este planeta, ¿no? Porque, la verdad, tengo un gran cariño por España. Lo siento, me corre en la sangre, lo siento en las venas, lo siento también. Italia también es un lugar que yo amo, adoro. Por mi familia, por todo lo que aprendí. Empezando por el idioma. Luego, por otro lado, pues, México, amo México. México es mi país, México es el lugar donde empecé, el lugar donde... Entonces, es como una especie de combinación que me ha resultado muy bonita y que verdaderamente me satisface y me hace sentir siempre en casa, no importa donde estés. Teresa, solo pedirte una cosita de mi parte. Me voy a quitar las gafas. O no, mejor me las dejo. Es que lo mires fijamente a los ojos y me describas qué sentiste, ya que, por desgracia, soy una fan que jamás podré disfrutar de ese privilegio. Cielo. Mañana contaré lo que siento en este momento. Bueno, que cuándo van a poder disfrutar.